Bienvenidos a los amigos del Chiquitoqui, del Facebook y bienvenidos. Es un placer tenerles aquí en conexión con nosotros. Gracias por hacer parte de este momento. Un abrazo de oso y vámonos a la historia. Garochinos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue la parte más triste de nuestra vida tener a mamá en una situación como la que ella estaba. El médico comprobó que mamá estaba con un cáncer y el cáncer era algo muy serio. Inmediatamente mamá fue encaminada al sector y al instituto de cáncer aquí en Brasil. Le dieron todo el atendimiento. Mamá comenzó a pasar momentos de crisis. Enflaqueció bastante, perdió todo su cabello y las sesiones de quimioterapia le hacían muy mal. Pero al mismo tiempo, mamá, ella, ¿sabes? Comenzaba a trabajar. Mamá no paraba de trabajar. Fin de semana, mamá trabajaba y trabajaba mucho. Cocinaba, cocinaba, en la semana vendía, se quedaba hasta más tarde para poder ganar algo más. Mamá era muy preocupada, ¿sabes? Sinceramente, ¿sabes? Era algo que yo me quedaba así mal. Y yo trataba de ayudarla, diciendo, mami, no te preocupes, yo voy a ser, mami, no te preocupes, yo también voy a trabajar. Mami, no te preocupes. Pero la verdad es que mamá, ella sí se preocupaba mucho. Ella sí se afanaba mucho. Ella tenía deudas para pagar, como alquiler y otras cosas más. No fue fácil para nosotros. Y más que todo, esa época de nuestra vida no fue fácil. Vivíamos alzaz. O sea que no teníamos mucho dinero, no teníamos cantidades de plata. No, no lo teníamos. Era todo muy, ¿sabes? Delicado. No podíamos comprar muchas cosas. Vivíamos siempre en la necesidad. ¿Sopa? ¿Tenis? ¿Zapato? ¿Polera nueva? ¿Camisa nueva? No, yo no tenía. Yo no sabía lo que era eso. O sea, muchos me decían, mira, vamos a comprar esto, vamos a hacer aquello. Yo no sé lo que es eso. Mis amigos del colegio, ellos tenían tenis cada mes. Cuando era Navidad, ellos siempre, al año siguiente, ellos siempre demostraban, decían, mira el tenis que yo tengo. Mira el zapato que yo tengo. Mira lo que yo me compré. Pero sinceramente, yo no tenía nada de eso. Absolutamente nada de eso. Nada. Mis hermanitos también, mi hermanita y mi hermanito también. Todos trabajábamos. Y mamá pasó los peores momentos de la vida allí con nosotros. Yo no me olvido porque ella siempre decía, hijito, yo te amo. Y si es que me pasa alguna cosa. Y si es que acontece alguna cosa. Hijito, yo quiero que entiendas. Que vos vas a tener que cuidar a tus hermanos. Vos vas a ser como el papá. Gracias a Dios, mi mamá consiguió recuperarse. Y de un día para el otro, en la fuerza de mirarnos, mamá consiguió levantarse. Y no solo levantarse, mamá consiguió destructurar su salud. Mamá venció al cáncer. En la última sesión, el doctor ha dicho, mire señora, yo no sé cómo aconteció, pero... El cáncer se está deteniendo y no se espasamó en todo el cuerpo. Y yo creo que si los detenemos ahí, vamos a conseguir la solución. Más medio año de quimioterapia y yo creo que vamos a conseguir. Y fue así. Medio año de quimioterapia y consiguió mi mamá superar al cáncer. Mi mamá tenía cáncer, mas fue curada. Ella consiguió tratar ese cáncer y consiguió seguir su vida. Y hasta el día de hoy mi mamá está aquí conmigo. Incluso ella me está escuchando al momento que le cuento esta parte de nuestra historia. No fue fácil. Mamá se desvigoró. Mamá se fortaleció. Y fue así que mamá ya comenzó a abrir su propio negocio. Ella comenzó a vender no solamente comida en las calles, mas también comenzó a vender tipo un restaurante, sabes. Tipo un restaurante ella hizo. Durante ella vendió casi como dos años así. Y después de eso, ella ya se lanzó a la feriña, donde comenzó a vender sopa y gracias a Dios nos fue muy bien. Bueno, esa fue una parte difícil de nuestra vida. Mas gracias a Dios lo hemos conseguido superar. Nosotros teníamos funcionarios ahora. Yo tenía aproximadamente mis 15 años ya cuando todo había pasado. Mamá ya estaba curada. Mamá ya estaba bien de salud. No fue fácil la lucha contra el cáncer porque fueron más de dos años de batalla. Pero ahora, ya en la feriña de la madrugada, todos éramos responsables. Yo, mi hermano y mi hermana. Bueno, cada uno era un poco menor que yo. Solo nos llevábamos con un año de diferencia entre todos mis hermanos. Fue así que, en medio de aquel trabajo, hemos recibido a un joven. El joven que viene a trabajar con nosotros. Era un joven muy bueno. Bueno, parecía muy bueno. El joven era un chico que, bueno, él necesitaba de trabajo. Y mi mamá siempre fue muy compadecida de las personas. Y yo todavía le dije a mi mamá, mami, sabes, yo creo que ese chico no le conocemos, pero hijo, mañana puede ser vos así andando, necesitando de trabajo, hijito. Si yo voy a sembrar el bien hoy día, papito, mañana vos vas a cosechar ese bien, hijito. Bueno, el joven se llamaba... El joven se llamaba... Leonel. Mamá tenía pena de él. Los recibamos. Hijito, dime una cosa. ¿De dónde estás viniendo? No me han botado de mi otro trabajo. Yo sé trabajar, pero en el otro trabajo la gente no me quiere descibir. Es que, sabes, yo tengo un dolor aquí en la espalda. Yo no consigo trabajar bien. Y bueno, pues, sabes, yo necesito de ayuda. ¿Será que me pueden ayudar, por favor? Yo también tengo a mi señora. Era muy joven. ¿Tienes tu señora? Sí. Mi señora no está bien de salud. Mi señora está mal. Entonces, yo estoy buscando trabajo. Por favor, nos puedes recibir. Pero, Leonel... ¿Cómo así? Es que, sabes, nos pasó mucha desgracia en la vida. Solo necesito un poquito de ayuda. Si no pueden... Si nos pueden ayudar, por favor. Trabajo necesito. Yo puedo estar trabajando. Por favor, denme trabajo. Mamá. Mamá ha dicho... Bueno, eh... Hijo, le ayudemos. Mami, no. No es bueno recibir a alguien así. Parece que te olvidas que hemos sufrido. Parece que te olvidas que ayer nosotros también hemos golpeado puertas, hijo. Y yo andaba con vos en mis brazos, junto con tus hermanos, buscando trabajo, buscando que alguien... ¿Y te acuerdas de aquel viejito que nos alquiló la casa sin dar ni un centavo? ¿Te acuerdas de él? Él confió en nosotros. Yo sé, mami, pero vos eres buena. Ese joven, no sé. Yo no sentía algo bueno en él. Yo no sentía. Pero mi mamá decía, pobrecito, hay que ayudar. Hay que extender la mano. Y el joven decía, yo he intentado buscar ayuda en otros lugares, con otros compatriotas. Mas nadie me ha querido ayudar. Hasta he tocado puertas de iglesias, pero ninguna iglesia me ha querido ayudar. Nadie me quiere ayudar. Por favor, ayúdenme. Estoy necesitando de ayuda. Por favor, ya no sé qué hacer. Necesito de dinero. Mamá se compadeció del asunto. Mamá recibió a él y a su esposa. Doña Brígida y Leónel. Ellos eran jóvenes. Jovencitos. A mí no me gustaba el chango. Yo era joven y adolescente también, pero yo por lo menos trabajaba. Y trabajaba mucho más que él. El chico parece que no le gustaba trabajar. No le gustaba, sabes, alzar. No, 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 no puedo. Es que mi espalda me duele. No, no, es que yo no puedo costurar mucho porque me duele mi espalda, sabes. Mi pierna me duele. Mi dedo me duele. Ay, sabes, pucha, todo le dolía ese chango. Yo le decía, hermano, si te va a doler todo, no vas a poder trabajar. ¿Qué cosa? ¿Quieres ser jefe o qué? No, no es eso, hermano. Es que me duele. Es que no consigo trabajar. Nosotros teníamos mucho problema en la casa y discutíamos sobre el asunto. Acababa que nosotros comenzábamos a quedar un poco inconformados con él. Pero mamá, ella siempre decía, mira, hay que ayudar al chico. Tenemos que trabajar. Le vamos a ayudar. Va a dar todo cierto. Bueno. Fue así. Hasta que un día. Mi hermana, comienza a tener unas actitudes medio-zaras. ¿Estás bien? Hermana, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Te pregunto, ¿estás bien o no? Yo estoy. ¿Estás ara? No, no es nada. ¿Qué ha pasado? No, no, no es nada. No, no, no es absolutamente nada. Tranquilo. Ya. No es nada. Mi hermana comienza a cambiar. Mi hermana comienza a tener reacciones muy... Y pues, yo conozco a mi hermana. Mi hermana siempre fue una persona muy interactiva, muy alegre, muy feliz. Pero después que esa parejita vino a la casa, mi hermana comenzó a cambiar. Fue ahí que... En un día en la tarde yo le hablé. Contame. ¿Qué está pasando? Mira. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? No le digas nada a la mamá, por favor, ya. Yo tengo miedo de lo que puede pasar. ¿Qué ha pasado? El Leonel. El Leonel. El Leonel en la noche. Yo estaba en la sala y me había dormido. Y el Leonel, cuando me he despertado. El Leonel me había estado tocando. Yo me he asustado. ¿Tocando a dónde? Me da vergüenza hablar. En ese dato. La furia me ha subido. Yo cozo en dirección de Leonel. Yo cozo en dirección de Leonel. Hagas un martillo. Y yo digo, le voy a destrozar ese chango. Le ha... Le ha tocado a mi hermana. Le ha tocado a mi hermana. Leonel se niega. No, no, yo no le he tocado a ella. Yo no le he hecho nada. No, nada que ver. Y yo solo le estaba tapando. Porque ella estaba durmiendo. Y parece que estaba con frío. Le estaba tapando y ese ratito se ha despertado. Tal vez ha pensado que yo estaba haciendo algo. Pero yo no estaba haciendo nada. Leonel. Señora, ¿usted sabe de algo? No, mi marido. Este, no dice... No hace nada de eso, mi marido. Señora. Mi mamá ha dicho, no. Será. Hija, dime la verdad. ¿Te ha tocado? Sí, mami. Mamá queda medio... Pasma. Y mamá dice, mejor... Leonel, salite de aquí ahorita. Antes que yo haga una locura y te mate. Mamá queda, ¿sabes? Un poco mal. Sin saber cómo se accionar. Leonel se sale de la casa. Haga sus cosas. Y se va junto con su esposa. Le votaron. O digo, le votamos. Pero eso no era lo correcto. Lo correcto quizás era denunciar. Lo correcto quizás era haber contado a alguien. No sé. Fue ahí... Fue ahí... Fue ahí que... Después que él se ha ido... Mamá tenía un contacto de un amigo allá en Bolivia. Mamá... Le pasó el nombre de Leonel. Leonel tenía documento. Tenía todo. Y mamá... Incluso hasta le había ayudado a Leonel. Con sus documentos. Mamá le había ayudado. Le dijo, no, yo te lo voy a pagar tus documentos. Toma para tu pasajito. Yo te voy a ayudar. Mamá le había ayudado mucho a ese tipo. Y este tipo... Tentó hacer eso con mi hermana. Mamá manda los documentos de Leonel a Bolivia. A un amigo que era abogado. El amigo se expone al día siguiente. Doña... Sabes... Le voy a decir la verdad. Ese tipo... Denunciale urgentemente. ¿Por qué? ¿Qué acontece? No, ese tipo está siendo buscado aquí en Bolivia, señora. ¿Cómo así? Sí, lo están buscando aquí. Y yo no sé cómo en los antecedentes criminales no ha salido eso. Zaro que no salga eso. Porque él está siendo buscado aquí en Bolivia. Lo van a matar a él. ¿Qué ha hecho ese tipo? ¿Qué ha hecho? Leonel. Leonel había abusado a más de cinco chicas en Bolivia. Denuncias que fueron realizadas. Sus parientes sabían. Su esposa sabía. Y ellos se escaparon a Brasil por causa que la policía le estaba buscando. Y yo todavía no consigo entender cómo los antecedentes criminales aquí en São Paulo no han pillado eso. Ahora, ¿dónde está Leonel? No hay. Ahora, ¿dónde está Leonel? No hay. Estábamos tentando buscarle, ubicarle. Mas nadie conseguía ubicarle a él. Nadie conseguía saber nada de él. Nadie conseguía saber algo de él. Leonel. Leonel está desaparecido. Fue algo terrible. Mamá entró en un estado muy crítico de salud. Sintiéndose totalmente frustrada y culpada por lo que había acontecido. Hijita, mira, no estés así, hijita. Hijita, no estés así. Sabes, mamá llevó a mi hermana al psicólogo. Hemos llevado a mi hermana a tratamientos. Mas ella no sacaba eso de la cabeza. Mi hermana comentó que no había sido sola esa vez que él había hecho eso. Que en otras ocasiones el tipo dice que, mira, él medio que le miraba del baño. En serio. Dice que él, medio que del baño así, unas dos veces mi hija, digo mi hermana, había abierto la puerta. Y el tipo estaba en la puerta así medio agachado. ¿Qué estás haciendo? No, nada, nada. Tranquila. Solo quería ver si era mi esposa que estaba ahí. Otras veces dice que él, o sea, sabes, le apretaba a mi hermana. Y unas dos veces tentó besarla, amenazándola. Mi hermana, mi hermana es calladita. Mi hermana no es mucho de hablar. Si le miras a mi hermana, ella tiene una cara de inocencia. Yo no sabía qué hacer. Sinceramente, yo no sabía qué decir. Sinceramente, yo no sabía qué hablar. No sabía. En ese instante estaba un poquito desesperado. Estaba con miedo. Estaba con mucho miedo. Y yo no sabía qué más decir en aquel momento. Pero, sabes, yo le dije a mi mamá, calma. Vamos a llevar a nuestra hermana al atendimiento. Por eso, señores, tomen mucho cuidado a quienes reciben en sus casas. Averigüen. Parece que hoy en día tienes que buscar hasta sus antecedentes criminales de alguien para ver si es alguien limpio o corrompido el que está entrando en tu casa. Mi hermana no se recuperaba. Mi hermana no se recuperaba. Comenzó a entrar en un síntoma de depresión profunda. Comenzó a tener crisis de depresión. Mi hermana no quería comer. No quería cenar. Mi hermana no quería tomar desayuno. Mi hermana no quería hacer absolutamente nada. Hasta que mi hermana intentó el suicidio. No podíamos dejarla solita. Ella se asustaba. Ella decía que Leonel la estaba buscando. Que Leonel estaba atrás de ella. Y bueno. Unas dos veces mi hermana tomó veneno. Yo no sé cómo mi hermana no ha muerto, pero... Mi hermana nunca más fue la misma. Después de la última tomada de veneno... Mi hermana perdió los movimientos de los pies y también el movimiento de los brazos. Mi hermana tuvo un desame cerebral. Estuvo en coma durante tres a cuatro meses. Mi hermana no conseguía estar bien. El médico ha dicho... Con el desame ya no hay solución. Con el desame ya no hay solución. Y lo peor es que esto de aquí puede ocasionar la muerte de ella. En el cuarto mes... Mi hermana llegó a fallecer. Era una chica hermosa. Era una chica maravillosa. Y yo puedo decirles a todos ustedes que... La sabía que tengo dentro de mí... Es muy grande. Si yo le encontrara a ese Leonel hoy día... No sé lo que le haría. Yo quiero decir hoy día que... Mi familia sufrió mucho. Hemos sufrido bastante. Hoy día... Ningún dinero del mundo puede traer a mi hermana de vuelta. A nada. Siento un gran desmordimiento dentro de mí. Una gran impotencia. Una gran tristeza. Y sinceramente... Un abuso... Cambia totalmente la vida de una persona. Mi hermana nunca más fue la misma. Y después que falleció... Mi mamá nunca más fue la misma. Todos los días... En las tardes... A veces le pillo mi mamá llorando. Sintiéndose de su hija. Mirando sus fotos. Recordándose. Y diciendo... Caramba, era que no les desciba a ese chico. Era que no les desciba. Yo por querer ayudar... Yo por querer ayudar... Mira lo que me ha pasado. Mami, no es tu culpa. Ya pasó. No tenemos más nada que hacer, mamá. No, es que no era que le ayude. Mira, si yo no le hubiese ayudado... Mi hija estaría viva. Estaría tal vez. Mala culpa fue de nosotros. Bueno, pastor. Hoy... Yo ya... Ya soy grande. Sigo soltero. Trabajamos en la feria de la madrugada... Con mi mamá y con mi hermano. Mi hermano... Después de la muerte de mi hermana... Quedo también muy callado. Es tranquilo. Ambos... Y los tresitos... Nos vivimos. A duras penas... Hemos conseguido comprar nuestra casita. Ya tenemos nuestra casita. Tenemos un casito. Y pese a los dolores... Hemos conseguido vivir. A veces nos hacemos un chuzasquito... Y nos recordamos... Que lindo hubiese sido tener... A nuestra princesa de nuestro lado. Mi hermana era una princesa. Era linda. Me hubiese encantado... Tener un cuñado... Conversar... Seír... Ver a mi hermana formada... No sé. Bueno... Yo y mi hermano no tenemos ninguna formación... Pero... Puedo decir que... No somos flojos. Nos gusta trabajar. Mamá sufrió mucho con mi papá... Pero... Nunca más supimos nada de él también. No tenemos un contacto de él. Él nunca nos buscó. Mi papá nunca me ha dicho... Te amo. Nunca más nos buscó. Nunca se preocupó de nosotros. Yo no sé nada de él ahorita. Y sinceramente... Tampoco quisiera saberlo. Lo único que quería decirles... Con mi historia... Es que tomen cuidado... ¿A quiénes reciben en su casa? El anterior día... Yo escuché una historia... Que usted contó... Y me hace pensar mucho... Que a veces por la necesidad... Recibimos lobos dentro de la casa... Que pueden destrozar nuestras vidas. Cuidado que te estés... Criando un lobo en tu casa. Ese lobo te va a matar. Te va a destruir. Y lo peor... Son marcas que nunca más... Vas a poder apagar. La vida es dura. La vida lastima. Con los asesores que cometemos. Sí. Esta es... Mi historia. Aún te extrañamos... Hermana. Piensa muy bien... ¿A quién usted va a recibir dentro de su casa? A veces eso... Puede costarle todo... Y en otras ocasiones... Puede costar de la familia. Hay que pensar mil veces... Antes de recibir a alguien. Sepa quién estás recibiendo. Tome cuidado... Cuidado... Y mucho cuidado... ¿No? Es peligroso. Y no es el primer caso... Que yo escucho. Es muy reciente... Que yo escuché un caso... De un joven que... Incluso... Muchos le han ayudado. Muchos. Mucha gente le ayuda a ese joven. Y el cara... Abuso de una chiquita. No... Recientemente. Si es un caso grave... ¿No? Entonces... Hay que tener muy cuidado... Infelizmente... Tienes que pensar bien... ¿A quién vas a ayudar? Queridos... No se ayuda a todos. No puedes sojar... Semilla... En cualquier tiesa. Tienes que pensar muy bien. Hay gente que no precisa de ayuda. Hay gente que precisa de cambio. Entonces... Tomen cuidado... ¿No? Tomen cuidado... Tomen cuidado al taller que entran... ¿No? Tomen mucho cuidado... Porque a veces... Es un poco peligroso... ¿No? Es un poco peligroso... Es un poco peligroso... En sintonía del programa... Ya... Este programa es auspiciado... Ustedes saben... Por CMIB... Damos el curso de modelaje industrial... Con el mejor profesor de San Pablo... Uno de los mejores profesores que tenemos... Profesor es capo... De calidad... Profesor que sabe... Hacer una buena estructuración... Material propio... Independiente... Y aparte de eso... Es un profesor que te ofrece... Toda una experiencia... Un bagaje... Para poder enseñarte... Sobre el curso de modelaje industrial... Avenida Rancho Pestana... Dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho... Basio de Brás... O puedes llamar al... Nueve... Cinco cuatro cero cero... Veintitrés once... Aparte de eso... También estamos con la doctora Leni... Con el consultorio... Odonto Arte Integrada... Ofrecemos... Obituración... Limpieza... Proces dental... Tratamiento de canal... Cirugías ortodoncias... Implantes... Y mucho...